Conmovidos, acabamos de escuchar la proclamación aquí en la Catedral María Inmaculada de Vitoria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Conmovidos, ahí en tu casa, esa iglesia doméstica, ese santuario donde ha resonado la palabra de Dios. Mirad que subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. Lo matarán y al tercer día resucitará. Tres veces lo anuncia el Señor en el Evangelio. Nos puede ayudar esta expresión, este anuncio repetido para entrar en la Semana Santa, para acompañar al Señor estos días y a nuestros hermanos más vulnerables. Mirad que subimos a Jerusalén. Jesús es consciente de que camina hacia el final de su vida. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús podría librarse, pero afronta el reto, las consecuencias de su vida y de su mensaje. Asume los costes de su encarnación y en este tipo de existencia. Sube a Jerusalén, en este momento de tensión, en la Pascua y se presenta en el templo. Nadie me quita la vida, la doy porque quiero. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Dice el Evangelio, hablaba del templo de su cuerpo. Entra en Jerusalén solemnemente, montado en un pollino como el hijo de David, cumpliendo las escrituras. El rey de paz, el rey que Dios envía, el hijo de Dios. Jesús, osana el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Jesús, tan discreto siempre, que había entrado tantas veces por las puertas de Jerusalén, esta vez lo hace con solemnidad, consciente de quién es. Es un triunfo tenso. Jesús, ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Jesús, con grandes deseos, quiere celebrar la Pascua ardientemente y con nosotros. Y nosotros, nos ha pillado como a los discípulos que subían a Jerusalén, discutiendo quién era el primero. Este acontecimiento, esta crisis sanitaria terrible, nos centra en lo fundamental. Nos dejamos de discusiones. Es un momento de consciencia personal, familiar, profesional, eclesial. Conscientes de cómo es nuestra vida, subimos a Jerusalén con Jesús. En esta pandemia que nos azota, conscientes de nuestro miedo. Somos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra indefensión. Asumimos juntos esta lucha contra la enfermedad, porque es un momento de pasión. Subimos a Jerusalén. Mirad que subimos a Jerusalén. Todos entramos en Jerusalén. La vida nos lleva a Jerusalén. La vida nos pone en condiciones de indigencia, condiciones en las que Dios nos consuela. Mirad que subimos a Jerusalén, segundo, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo matarán. Jesús va a recorrer el camino de la cruz hasta la muerte, descendiendo infiernos humanos, todos los infiernos humanos. Asume las pasividades internas, lo que nos pasa por dentro, el miedo, la tristeza, la angustia, el hastío de la vida, la ausencia de Dios. Y asume las pasividades externas, lo que nos hacen, la envidia, la injusticia, la soledad, la humillación, la tortura. El Papa Francisco, esta mañana, en esa solemne liturgia del Domingo de Ramos, impresionante, en la Basílica de San Pedro, Jesús experimenta hasta un grado insuperable la traición y el abandono. Experimenta también el abandono del Padre. Por eso, desde esa experiencia radical, acompaña toda nuestra desolación, todas nuestras situaciones, todo el sufrimiento de los enfermos estos días, de sus familiares, de los difuntos que no han podido ser despedidos. Esta Eucaristía, aquí en la Catedral Nueva de Vitoria Gasteiz, se ofrece por todos los difuntos en estos días, víctimas del coronavirus. Por todos los difuntos, que por otras enfermedades, tampoco les hemos podido despedir. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos. Jesús toca las raíces del dolor humano, en Getsemaní, en el juicio civil, en el enosado, en el Calvario. Y nosotros, con él, con Jesús, acompañándole. Santa Teresa decía, somos del bando del Crucificado. Viéndole así, no sufría verme rica. Bienaventurados los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿No habéis podido velar ni una hora conmigo? Les reprocha a los discípulos. Jesús, como guía de montaña experimentado, nos ayuda en los pasos difíciles entre abismos, porque él nos amó primero. Le acompañamos expuestos a la traición, como Judas, o a la negación, como Pedro. Le acompañamos, acompañando a los crucificados de la tierra, hoy en esta pandemia. Colaborando con sanitarios, fuerzas de seguridad y todos los servicios sociales de ciudadanos que están haciendo una labor realmente heroica. Mirad que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo matarán. Y al tercer día resucitará. La óptica, la perspectiva de la Semana Santa, es desde la Resurrección. Los relatos de la pasión están escritos desde la luz de la Resurrección. No podemos olvidar el desenlace definitivo en el Domingo de Ramos, obertura de la Semana Santa. No busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado, id a Galilea, allí le veréis. Es el resucitado el que nos consuela. No temáis, soy yo, paz a vosotros, alegraos. La Resurrección es la última palabra. ¿Y nosotros? Pues como los de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Los cristianos creemos, porque nos ha llegado generación tras generación, el testimonio de aquellos testigos para los cuales la Resurrección fue tan real como el Calvario. Les cambió la vida. Los que estaban asustados, encerrados y entristecidos, estallaron de alegría. Son puro gozo, no pueden no comunicarlo. Desafían a las autoridades y dan testimonio humilde de Jesús, pues ya nada es igual y todo ha cambiado. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Les confía en su despedida. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Si no le van a volver a ver, si el mundo no ha cambiado, si la misión es casi imposible, ¿a qué viene esta alegría? Han estrenado un nuevo tipo de presencia de Jesús, no al lado, sino dentro, su Espíritu. Esta alegría, Jesús dentro, su Espíritu, es núcleo de la existencia cristiana, de su esperanza, de su fortaleza, de su resistencia y de su fuerza evangelizadora. Con esa alegría comenzamos la Semana Santa. Y con esa alegría, purificada y fortalecida en la Pascua, seguiremos al Señor, acompañaremos a nuestros hermanos y venceremos esta pandemia. La aportación específica de los cristianos en este momento terrible es hacer presente el rostro de Dios en el mundo para conducir a la humanidad hacia Él. El mundo necesita hoy más que nunca que los cristianos señalemos el paso del Señor por nuestra vida y por nuestra sociedad en estas circunstancias terribles. Nosotros somos testigos de que Dios comparte la suerte de los crucificados de la tierra. Lógicamente, nuestro testimonio será verdadero si cuaja en una entrega heroica, saliendo al paso de las necesidades materiales y espirituales de nuestros hermanos más vulnerables. El criterio de autenticidad de nuestra fe será la entrega a los hermanos, pero la fuente de nuestra entrega y de nuestra esperanza será la entrega de Jesús, su muerte y resurrección, el trido pascual que nos disponemos a celebrar y que nos toca el corazón. No estamos evocando y recordando acontecimientos que nos animan, estamos tocando el acontecimiento, estamos celebrándolo, llenándonos de su consuelo, alegría y esperanza. María sostuvo a Jesús y a los discípulos en la Pascua, recibió el Espíritu de Jesús al pie de la cruz y recogió a los discípulos en el cenáculo para que en Pentecostés, ese mismo Espíritu se derrochara sobre la humanidad. María nos conducirá a estos días para que podamos dar la mejor respuesta a su Hijo Jesús. Junto a ella, otros muchos personajes en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué personaje te puede ayudar este año? El Papa Francisco a los jóvenes, en la celebración del Domingo de Ramos impresionante, hoy en la Basílica de San Pedro, se dirigía a ellos al ser la Jornada Mundial número 35. Les decía, con fuerza, la vida no sirve si no se sirve. El camino del servicio puede parecer un viacrucis, pero salva la vida. Mirad a los verdaderos héroes hoy, que son los que dan la vida para servir a los hermanos. Sentíos llamados a jugaros la vida. La vida es decir sí al amor. Con estas palabras del Papa Francisco, quiero culminar hoy mis palabras, haciendo presente a todos los pastores de la Iglesia de Vitoria, la Iglesia de Vitoria. Gracias.